¡Suscríbete! 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 Mis hijos son muy alegres, también mi tristeza En la que voy a enseñar, fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha Fuiste un chapito vulván, me han archivado esto y de veras orgulloso De que tú seas un costado, también has llevado al reloj saber que los quiero Dios me los ha de cuidar